¡Ay, mamá, no puedo con ella! Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Que no puedo, no puedo, no puedo, mamá no puedo con ella Oye, la fúmula se me cayó, mamá no puedo con ella Ay, con ella no puedo, no puedo, mamá no puedo con ella Ven conmigo a mi papá y mamá no puedo con ella Oye, la fúmula se me cayó, mamá no puedo con ella Ven conmigo a mi papá y 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 Mamá no puedo. Mamá no puedo. Mamá no puedo. Uweo, pois se mamá no puedo. Ay, no puedo, no, no puedo, no señor Ay, que viva la mala gente para yo Ay, no puedo, no, no puedo, no señor Ay, vamos a bailar, ay, yo me brinda un sol Y si quiere bailar vos, un buen canción No, no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo, no Ay, entonces, por el rico en su gano Sin mi amor, no puedo, no puedo, no puedo, no, no puedo, no Mamá, no puedo, no te diga Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ay, mamá no puedo, no te diga Estoy rico, estoy rico sin amor No pues… No, no pues… Si esta rico si se lo puede, Con estos músicos que tienen que haber Que tienen desafino, tremendo sabor Oye, rompelo, cuero que esta blado ¡Suscríbete al canal!